A partir de estos días, seremos bombardeados por informaciones a través de los medios electrónicos y escritos. Los temas serán ya más que vistos, vinculados con tratar de vendernos las imágenes, las trayectorias, y lo que van a insistir en hacernos ver que los candidatos que hoy estarán peleando la elección del 2018, por lo menos los más representativos e importantes hacia la presidencia de la República. Y créame usted, no se trata de aquí de tratar de inducir ninguna preferencia de los que van a ser en estos próximos meses los vendedores de las ilusiones más maravillosas para los mexicanos, Los vendedores de las grandes y muy brillantes mentiras le van a vender a usted y a mí ese México de las oportunidades, del trabajo, del progreso. Voltea a ver y revíselos, son los mismos que han saqueado y que han empobrecido a México. Mire que si seguimos aceptando los pobladores, todos los mexicanos, esas terminologías, esas frasologías, esas expresiones complejas en las que ni usted ni yo tenemos cercanía, esos que discursan, esos que le prometen a México, esos que le plantean un México maravilloso, una tierra maravillosa, justa, empleo, riqueza, dinero, igualdad. Eso van a ser los próximos meses discursos encabezados por estos, estos que son diferentes a usted y a mí. Estos reflexione usted, estos que están y viven en las nubes donde nosotros no circulamos, porque nosotros somos los de a pie, porque usted y yo somos los que diariamente estamos buscando no la ilusión del México maravilloso y del cambio y del progreso a través de lo que ya hemos conocido durante muchos años. Seguir inmersos en esos discursos y la palabrería de las mentiras que siempre nos tenemos que tragar. La oportunidad hoy existe para tener un cambio. Mire que no hacemos proselitismo por ningún partido, pero vaya que más claro no se puede ver. Yo los conmino a que ustedes se metan a analizar el trabajo de un mexicano como usted y yo de a pie, sin trajes voz, sin relojes Rolex, sin carros caros y último modelos, sin las famosas mansiones de miles de millones de pesos, sin esos vuelos en helicópteros y aviones. Entonces, ese lo tenemos enfrente y ahí está y sigue pareciéndose a usted y a mí. Él se llama Andrés Manuel López Obrador. Mire que si ya conocimos a los azules que nos provocaron una guerrita contra un enemigo que todavía no conocemos, mire que si usted quiere seguir sufriendo y viviendo lo que este pobre presidente que por fortuna vaya para afuera, entre el engaño y entre todo lo que se comprometió y jamás le cumplió a los mexicanos y que puso y se dedicó a poner en muy mala nota a México. Mire que si lo que usted va a ver en estos simples mensajes quiere seguir usted viviendo bajo la circunstancia de estos rateros, criminales, defraudadores y desmanteladores del país, entonces no nos quejemos, entonces no señalemos porque la oportunidad está enfrente más que nunca hoy para tratar de llevar a la presidencia de la república mire por todas las críticas que se le puedan dar a alguien que se parece a usted y a mí. No los perfumados y trajeados y estos que andan en aviones y en carros lujosos, los que no se acercan, los que no se ensucian los zapatos, los que no se acercan a abrazar al campesino sudoroso ni al trabajador que guarda la esperanza de salir de su miseria, vida y pobreza. Créame que no se trata de partidos, se trata de buscar un cambio, algo que nos permita salir del hartazgo y del hoyo donde nos han metido. ya la historia juzgará si 100 millones de mexicanos nos equivocamos o no. Pero de algo sí le garantizo a mis hermanos mexicanos y mexicanas algo peor México ni lo puede tolerar ni puede seguir resistiéndolo y mucho menos que nos sigan orillando a lo que ellos esperan que el pueblo se levante y que justifiquen a través de las balas y los rifles y las tanquetas que somos un pueblo de revoltosos como ellos nos consideran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!